¡Pero tú vas dos! ¡No me bailan eso! ¿Qué? ¿Julita? ¿Julita? ¿Estás grabando todo? Sí, venga, venga. ¡Julita, por favor! ¡Loli, Loli, Loli! ¡Para, para, para! ¡Julita, un poquito! ¡Loli, Loli, Loli! ¡Ay, un pelito! ¡Poyú, un poquito más! ¡Dónde yo veo! ¡Puérate, cayuto! ¿Por qué? ¡Puérate, ya! ¡No, yo después de eso! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma, Julita! ¡Poyú! ¡Está grabado! ¡Ya, la verdad! ¡No, pero no he sido yo, he sido aquí! ¡Ay, que me vais a tener que comprar otro!